El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado en el que afirma que no se opondría a la divulgación de la orden de allanamiento de Mara Lago, tal como lo pidió el fiscal general Mary Garland. El exmandatario pidió ir más allá al animar a la publicación inmediata de esos documentos, a pesar de que han sido redactados, según señaló puntualmente, por demócratas radicales de izquierda y posibles futuros opositores políticos que tienen un fuerte y poderoso interés creado en atacarlo, tal como lo han hecho durante los últimos seis años, según denunció el propio Trump en su red social True. Por otro lado, el director del FBI, Christopher Wright, criticó duramente a los partidarios del ex presidente Donald Trump, que, según ha dicho, han usado una retórica violenta tras el allanamiento de la agencia a la residencia de Mara Lago, en Florida. Wright, quien fue nombrado para dirigir el FBI por el propio presidente Trump en el 2017, dijo que las amenazas que circulan en la línea contra los agentes federales y el Departamento de Justicia son deplorables y peligrosas. En otras noticias, la Cámara de Representantes de Estados Unidos se dispone a votar hoy viernes por la aprobación del proyecto de ley de atención médica, energía y clima, que contempla el monto de 750 mil millones de dólares, que fue propuesto por los demócratas. Una vez que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, apruebe el proyecto de ley, pasará a manos del presidente Biden para que se convierta en ley. El amplio proyecto de ley, llamado Ley de Reducción de la Inflación, y que además promete reducir el déficit, representaría la inversión climática más grande en la historia de Estados Unidos y haría cambios importantes en la política de salud al otorgar a Medicare el poder por primera vez para negociar los precios de ciertos medicamentos recetados. Desde Washington, Sofía Pizani, Voz de América.